... ...pues una muy buena opción para el verano... ...para los más pequeños de la casa y también para los mayores... ...disfrutar de la garabata... ...se trata como ya han visto de un centro especial... ...de un espacio para la cultura... ...para el arte... ...nosotros ahora vamos a hablar de otro tema... ...que también nos hace sentirnos bien... ...del deporte, del ejercicio físico... ...y en definitiva de nuestra salud... ...para ello contamos con Gonzalo Rosendo García... ...psicólogo especialista en el deporte... ...psicólogo deportivo, muy buenas noches Gonzalo... ...buenas noches Belén, ¿qué tal? Bueno, te tuvimos aquí hace un par de meses... ...en Informe Deportivo, ¿no? Sí, estuve aquí con Antonio José... ...trabajando un poco más ampliamente... ...y generar lo que es la psicología del deporte... ...que es esto, a qué nos dedicamos los psicólogos... ...que trabajamos en ese ámbito. Bueno, en este verano te vamos a contar... ...para que puedas, bueno, pues formarnos un poquito... ...darnos algunas ideas sobre la importancia del deporte... ...quizá quiero empezar por el principio Gonzalo... ...porque a lo mejor en casa escuchan psicólogo deportivo... ...y no saben muy bien en qué consiste esa profesión. Bueno, claro, la psicología lo que estudia es el comportamiento... ...no, como bien sabemos, es una ciencia que estudia el comportamiento... ...aplicada a la actividad física y el deporte... ...pues lo que intentamos es adaptar ese estudio... ...o a deportistas o a personas, como bien dice, de casa... ...deportistas amateur, como se llaman, ¿no? ...o personas que realizan una actividad física que, como bien sabemos... ...y ahora podremos explicarnos, es lo mismo dedicarnos al deporte... ...o realizar una actividad física o ejercicio. Porque, ¿qué diferencia hay entre lo que es hacer un deporte... ...y lo que es una actividad física? Bueno, ya, sí, bueno, algunos autores lo clasifican, ¿no? Y básicamente, por así resumir, el deporte requiere unas características... ...como puede ser la competitividad, que en una actividad física... ...no tiene por qué existir, requiere también quizá algo de universalidad... ...por así decirlo, ¿no? Que se practique en distintos lugares, que a lo mejor tenga una institución... ...algunas federaciones que se recojan en algunos sitios... ...sin embargo, la actividad física, bueno, o el ejercicio en este caso... ...a lo mejor también puede ser el simple hecho de no pillar un ascensor... ...sino que vamos por la escalera, salimos a andar, en fin. Gonzalo, estamos en un ritmo de vida, ¿no? En el que, bueno, disponemos de muy poco tiempo... ...los desplazamientos, bueno, pues hace 20 o 30 años... ...los hacíamos todos andando, hoy día vamos en coche... ...pues prácticamente al supermercado que tenemos en la esquina... ...y sobre todo hay algo que nos preocupa mucho... ...que es en los más pequeños de la casa... ...hace décadas los niños y niñas jugaban en las calles... ...estaban todo el día corriendo y saltando... ...hoy día, por la inseguridad, por ese miedo que tenemos muchas veces los papás... ...no lo hacen, ¿qué es lo que está pasando con estos niños y estas niñas? Bueno, respecto a la gestión de tiempo, claro, al final el tiempo en los niños... ...los gestiona mayoritariamente los padres, por lo cual hay que tener en cuenta... ...esa gestión de tiempo, aquí puede entrar un poco el papel del psicólogo... ...en cuanto a los estudios, las múltiples actividades extraescolares... ...porque sí es verdad que quizás no pasan tanto tiempo en la calle... ...pero que como están ahora más exigidos, por así decirlo... ...en cuanto a actividades extraescolares, de tiene que ir a un sitio... ...tiene que ir luego al otro, que si quiere hacer este deporte... ...entonces, como bien dices, hay que partir de varias áreas, ¿no?... ...una es la gestión de tiempo y luego, bueno, fomentarlo y promover... ...esa actividad física en niños, porque como bien dices... ...cada vez se da más la vida sedentaria, hace poco un artículo... ...en un periódico reconocido, creo que fue en mayo de 2017... ...decía que el 27% de los niños en España tenían problemas de peso... ...está muy relacionado con el ejercicio y la actividad física... ...es un dato alarmante... ...el tema de la obesidad, el tema del sobrepeso y bueno... ...es algo que creo que no hay que dejar de pasar... ...con una actividad física regulada, continua... ...y siempre eso, teniendo una gestión de tiempo... ...que creo que se puede sacar, ¿no?... ...eh, cuando entendemos una actividad física... ...a lo mejor hay gente que dice, es que yo no tengo tiempo... ...es que yo no, no me puedo apuntar al gimnasio, no puedo... ...o sea, actividad física es algo más amplio y además... ...¿nos lo podríamos planificar nosotros mismos?... ...sería lo correcto, es decir, claro... ...lo correcto sería que lo planificásemos... ...es decir, muchas veces intentamos dentro de nuestra cabeza... ...planificar los días, los horarios... ...yo aconsejo que siempre tengamos nuestro diario de a bordo... ...como se suele decir, nuestro registro, nuestro horario... ...que ahí plasmemos lo que queremos... ...porque la cabeza, si es cierto que dice... ...mañana empiezo o esta semana tengo que hacer esto, esto... ...y al final de la mitad se nos olvida, no somos capaces... ...entonces vamos a plasmarlo... ...no es difícil hacer un horario con nuestros días, nuestras horas... ...e intentar adaptarnos... ...y luego por supuesto actividad física, como bien dice... ...no solo es voy a apuntarme a un gimnasio... ...quizá todo el mundo, aquí dependen ciertos aspectos... ...como puede ser el nivel socioeconómico... ...no todo el mundo se puede permitir quizá un gimnasio... ...bueno, pero ve a hacer la compra... ...si no es una compra grande, ve a hacerla andando... ...vamos a intentar llevar a los niños al colegio... ...dando un paseo, si es posible... ...aunque algunas veces la meteorología no lo permite... ...el tiempo, pero vamos a intentar nosotros adaptarnos... ...como bien dice, planificar... ...nuestra gestión de tiempo, que al final es lo que nos importa... ...a esta actividad física, que creo que es posible mediante esos cambios... ...adaptaciones que debemos de tener en el ser humano. Hombre, quizá lo que más cuesta es arrancar, ¿no?... ...evidentemente siempre está esa promesa... ...que a partir del lunes voy a empezar a andar... ...o a partir del lunes voy a apuntarme al gimnasio... ...a partir del lunes voy a hacer tal cosa... ...pero a veces eso no se consigue... ...porque uno no tiene fuerza de voluntad... ...no sé si es más efectivo cuando cuentas con ayuda externa... ...cuando te apuntas a un gimnasio, cuentas con un profesional o... Claro, yo lo aconsejaría... ...al igual que cuando vamos a comenzar una actividad... ...mi consejo es que... ...pasemos un reconocimiento médico... ...tengamos en cuenta ciertos profesionales... ...desde distintos ámbitos, como puede ser el médico... ...el preparador físico, que es el que nos va a diseñar las tareas... ...porque es muy curioso cuando te gusta un deporte, una actividad... ...y dices, venga... ...y a mí me gusta mucho el padel, lo sigo bastante... ...y dices, me voy a pillar la pala, me pillo los tenis... ...me pillo el polo, me pillo las calzonas... ...y te dicen luego, bueno, tienes que pagar por el reconocimiento médico... ...y dices tú, uff, qué caro... ...y dices, bueno, pero es que es tu salud... ...que está la espalda en juego... ...porque hay que tener una técnica, hay que tener... ...entonces cuidado, sí es cierto que al empezar... ...vamos a tener claro qué es lo que queremos hacer... ...hasta dónde queremos llegar... ...diferenciando actividad física, deporte... ...que queremos conseguir... ...y el primer paso, que es lo que más cuesta arrancar... ...ofrecer que las personas hagan, junto a ese horario... ...que decíamos antes de gestión de tiempo... ...establecer unos objetivos sencillos... ...pues me voy a proponer que la primera semana... ...quiero conseguir 30 minutos al día... ...ya sea, o apuntándome si puedo a un gimnasio... ...acudiendo a alguna pista del deporte que quiera hacer... ...o algún pabellón... ...o por mi cuenta, en la calle, tenemos aquí en Puerto Real... ...tenemos parques naturales... ...tenemos zonas habilitadas que quizás nos vengan bien... ...y nos gusten para realizar actividad física... ...cualquier sitio puede servirnos. Y también muchas veces... ...escuchas a la mejor gente que dice... ...yo es que tengo la espalda muy mal... ...yo no puedo hacer ninguna actividad física... ...o una persona, o vemos una persona mayor y decimos... ...no es que ella es muy mayor... ...ya ella no puede hacer una actividad física... ...o sea, no sé si eso es una verdad absoluta o... Bueno, claro... ...yo aquí entraría más en juego, por ejemplo... ...el papel del fisioterapeuta... ...hace poco estuve en un curso... ...tuve la suerte de estar en un curso... ...en intervención de lesiones deportivas... ...y lo primero que decía una fisioterapeuta... ...de allí del... ...de Murcia decía... ...aunque tengas un grupo muscular... ...o alguna zona afectada... ...los otros no hay que dejar de trabajarlo... ...por lo tanto... ...que tú tengas la espalda... ...puedes tener una hernia de disco... ...puedes tener una contractura... ...puedes tener... ...pero bueno, el tren inferior... ...podemos trabajarlo de distintas formas... ...los brazos... ...claro, ¿cómo? ...claro, aquí entra lo que decíamos antes... ...la profesionalidad... ...el acudir a personas que entienden... ...que te puedan hacer un diseño de tareas... ...para que tú puedas dedicarte a otras cosas... ...pero no, no podemos dejar... ...de realizar actividad física... ...porque tengas abierta la muñeca... ...como se suele decir... ...porque podemos hacer... ...trabajar otros grupos musculares menores... ...o de otra zona... ...y respecto a las personas mayores... ...pues lo que hay es que adaptar el entrenamiento... ...es decir, tienen que tener en cuenta... ...que hay muchos estudios que aseguran... ...no lo digo yo... ...son estudios contrastados... ...con un número de personas que lo han realizado... ...y que aseguran... ...que la actividad física... ...nos ayuda a conservarnos mejor... ...por así decirlo... ...y dirigirme para que nos entendamos... ...que es que... ...vamos a tener una mejor esperanza de vida... ...y una calidad de vida más óptima... ...si realizamos actividad física... ...y es incongruente que cuanto... ...más años tenemos... ...menos actividad física realizamos... ...entonces... ...sí pueden... ...hay que tener en cuenta que trabajamos... ...trabajamos un poco más quizás... ...esa da la fuerza... ...que es lo que nos hace falta... ...porque a lo mejor... ...sí es cierto que con ciertas edades ya... ...no requiero... ...tanta resistencia... ...o velocidad... ...o pues vamos a trabajar un poco más la fuerza... ...para qué... ...para que pueda hacer esa serie de ejercicios... ...de valerse por sí mismo... ...de seguir siendo autónomos... ...e independientes... ...en este caso las personas de la tercera edad... ...es ahora quien me refiero... ...se nos... ...incluso... ...estamos hablando de un bienestar... ...para esas personas... ...no sólo físico... ...sino incluso psicológico... ...o sea... ...encontramos a mayores que hacen deporte... ...que dicen... ...es que me siento mejor... ...claro... ...aquí está... ...una vez que ya arrancamos... ...que vemos esos primeros procesos de mantenimiento... ...¿no?... ...que le llamamos... ...hay una serie de etapas que podemos... ...que catalogamos los psicólogos de... ...bueno... ...empiezo... ...me preparo para la acción... ...me conciencio... ...empiezo... ...a realizar deporte o actividad física... ...y ya me encuentro en un mantenimiento... ...y ya empieza pues a tener un estado emocional... ...positivo... ...muchas personas incluso cuando empiezan... ...sales a hacer actividad física... ...y cuando terminas dices... ...una ducha y hoy estoy perfecto... ...y estoy muy bien... ...y ahí entran pues en juego... ...la motivación... ...estados emocionales... ...es decir... ...todo lo que nos viene desde arriba ¿no?... ...para poder... ...realizar este ejercicio... ...incluso las propias endorfinas ¿no?... ...que se agrega al cuerpo... ...que nos hace sentirnos... ...se sentirnos mejor... ...tenemos otro perfil... ...mujer embarazada... ...no sé si... ...puede hacer todo el deporte... ...o tendrá que... ...hombre... ...todo el deporte... ...es decir... ...hay que... ...tienen que hacerlo... ...es decir... ...el colegio real de... ...de obstetras y... ...y ginecólogos... ...lo aconsejan... ...que las mujeres embarazadas... ...realicen y en periodos de gestación... ...realicen... ...actividad física... ...pero claro... ...hay que tener en cuenta... ...el medio... ...si es mejor un medio terrestre... ...un medio acuático... ...no hace mucho estuve leyendo... ...esas comparaciones de... ...oye y ayudaría... ...la piscina... ...el agua... ...pues sí... ...porque... ...como sabemos... ...entra al juego la gravedad... ...hay como menos peso... ...entonces la flotación... ...ayuda... ...al tema de las contracturas... ...las sobrecargas... ...pueden servirle... ...pero sí que tienen que hacer actividad física... ...es decir... ...ten en cuenta... ...que cuando una mujer se queda embarazada... ...va a tener continuos cambios... ...tanto anatómicos... ...psicológicos... ...como físicos... ...y nosotros como seres humanos... ...nos tenemos que adaptar a esos cambios... ...no tenemos que quedarnos como tal... ...entonces... ...con... ...con... ...cuidado... ...con perseverancia... ...con constancia... ...poco a poco... ...teniendo en cuenta... ...la ayuda de los profesionales... ...pero nunca hay que dejar de... ...de realizar ese ejercicio... ...para adaptarnos a los cambios que nos llegan... ...no... ...tanto anatómica... ...como psicológicamente... ...se puede decir... ...eh... ...eh... ...hombre... ...está bien que... ...que seamos nosotros mismos... ...los que nos planifiquemos... ...nuestro... ...nuestro deporte... ...pero... ...no está mal contar con la ayuda de un... ...de un profesional... ...no... ...porque a veces... ...sobre todo ahora que llega el verano... ...que queremos a lo mejor lucir buen tipo... ...a lo mejor no hemos hecho nada... ...durante todo el invierno... ...y pretendemos ahora... ...eh... ...matarnos en el gimnasio... ...y tampoco se trata de eso ¿no? No... ...eh... ...eh... ...hay que tenerlo en cuenta... ...y aquí bueno... ...el trabajo interdisciplinar... ...de los... ...de los profesionales es fundamental... ...y como bien dice... ...muchas veces... ...esto de la operación bikini... ...parece que entra en mayo... ...y a lo mejor... ...si vas a un profesional... ...y se la deberíamos de haber empezado... ...justo después de las navidades... ...y de los polvorones... ...pero bueno... ...sí es cierto que aquí... ...como bien le llamamos al tema... ...actividad y salud... ...lo que hay que tener en cuenta... ...es la salud... ...entonces... ...lo que te decía antes... ...cuidado con... ...muchas personas... ...tenemos esas ganas... ...esa motivación de decir... ...quiero empezar mañana... ...venga me voy... ...y al final sufre pues... ...en el tema de gimnasio... ...una tendinitis... ...puedes sufrir... ...entonces hay que contar... ...con la ayuda de preparadores... ...en el caso que te ofrezcan... ...fisioterapeutas pues mejor... ...y cuerpos médicos que... ...que nos ayuden... ...incluso la psicología en este caso... ...para mí es muy importante... ...en el tema de establecimiento de objetivos... ...que vamos a empezar... ...que es lo que quieres conseguir... ...que te ayuda esto a ti... ...que apoyo tiene... ...que serie de... ...como te decía antes... ...que área... ...culturalmente... ...políticamente... ...tienes contexto donde realizarlo... ...intrapersonalmente... ...que es característica... ...porque influye... ...la personalidad de cada uno... ...como nos conocemos... ...nuestro cuerpo... ...no es lo mismo alguien que... ...viene haciendo actividad física... ...aunque sufra parones... ...o por temas de gestión de tiempo... ...por ejemplo... ...pues llevo dos meses sin hacer... ...pero toda mi vida... ...a alguien que dice... ...mira yo nunca la he hecho... ...pero ahora la necesito... ...por problemas de salud... ...por ejemplo... ...muchas veces los médicos... ...no nos aconsejan... ...el otro día... ...sin ir más lejos... ...acompañaba a mi madre... ...y le decía a la médica... ...usted tiene que realizar... ...actividad física... ...para fortalecer la... ...la musculatura de la zona lumbar... ...claro pues ahora ella... ...deberá de... ...nutrirse de otros profesionales... ...y preguntar... ...y enriquecerse de... ...qué quiere decir eso... ...de fortalecer la zona lumbar... ...pues vamos a establecer un objetivo... ...vamos a empezar... ...porque puedas... ...agacharte de forma correcta... ...la técnica, la tome... ...todo esto... ...te lo dicen los profesionales... ...y son los principales... ...actores en este caso... ...para ayudarte... ...vamos a seguirlo... ...es importante que no... ...que nos movamos... ...que hagamos esa actividad física... ...pero también es importante... ...que cuidemos las horas del día... ...a las que se hacen... ...eh... ...llega un verano... ...con unas temperaturas muy altas... ...y hay veces que vemos... ...gente en horas centrales del día... ...corriendo... ...en bicicleta... ...no sé hasta qué punto es recomendable... ...no, claro... ...aquí entramos en lo mismo... ...es... ...es conciencia... ...es tenerlo en cuenta... ...y... ...hay momentos que... ...esto es como los que antiguamente... ...salían a correr... ...muy, muy, muy, muy abrigados... ...porque sudamos más... ...y así quemó más calorías... ...no, el cuerpo al final... ...tiene unos niveles, ¿no?... ...esto lo puede explicar mejor... ...un nutricionista o un médico... ...pero tiene unos niveles de hidratación... ...y demás... ...que a lo mejor si sobrepasamos... ...lo que estamos haciendo... ...no es saludable... ...es todo lo contrario... ...entonces hay que tener en cuenta... ...como bien dice ahora... ...las temperaturas... ...ese no solo entrenamiento... ...de actividad física... ...sino el entrenamiento de nutrición... ...de desayunar... ...entiendo que habrá casos... ...que leemos, no... ...sal a correr en ayuno... ...¿qué es mejor?... ...bueno, depende... ...si eres un deportista de alto rendimiento... ...que a lo mejor deba hacerlo... ...porque te estás preparando para una prueba... ...quizás... ...pero si eres una persona... ...que lo que queremos es tener una movilidad... ...y empezar a realizar una actividad física... ...yo aconsejaría... ...y aquí la ayuda de un nutricionista mejor... ...vamos a desayunar bien... ...vamos a tomar las calorías necesarias... ...para luego... ...quemarlas y... ...no, es que si desayuno ya no pierdo peso... ...bueno, no... ...ahí hay que tener en cuenta que desayunamos... ...simplemente... ...no dejar de desayunar... ...sino que desayunamos... ...y qué es lo que como... ...por las mañanas, al mediodía... ...pero sí hay que tener en cuenta todo eso... ...en el tema de los niños... ...también se realiza otro estudio... ...respecto a las horas que se iban a dormir... ...y era muy curioso... ...el establecer unos horarios... ...de comida y... ...y acostarnos... ...en los que hubiera un periodo de digestión... ...en los que le diera tiempo... ...porque si no... ...acarreaban problemas... ...se descubrió que acarreaban problemas... ...de salud y de peso... ...en niños pequeños... ...entonces... ...hay otras rutinas que... ...y otros hábitos que deberíamos de tener en cuenta... ...además de solo ponerme a hacer actividad física... ...es muy interesante... ...porque estamos hablando de... ...bueno pues algo que abarca muchísimo... ...porque es también nuestra salud... ...nuestra alimentación... ...lo que influye no solo... ...la actividad física... ...bueno de todo esto vamos a hablar... ...a lo largo de esta semana... ...Gonzalo... ...la semana que viene contaremos contigo de nuevo... ...tenemos que tomárnoslo en serio... ...a veces pensamos nuestro cuerpo... ...solo en el aspecto físico... ...en lucir buen tipito en el verano... ...y tenemos que tener una imagen un poquito más amplia... ...un concepto un poco más amplio... ...de lo que es la salud ¿no? Sí, totalmente de acuerdo... ...es decir... ...no solo es imagen... ...aquí es lo que te digo... ...es salud... ...es el bienestar... ...es el ejemplo que le damos a... ...a nuestros... ...a nuestros hijos... ...a nuestros cercanos... ...exactamente ¿no? ...a nuestros círculos cercanos... ...a nuestros pequeños... ...y al final... ...yo siempre hablo de aprendizaje por observación... ...si queremos que nuestros hijos... ...se alimenten bien... ...si queremos que ellos lo realicen... ...empecemos nosotros... ...no estoy diciendo que... ...te tengas que apuntar todo ahora a un deporte ¿no? ...pero empieza... ...por ir a andar... ...por realizar algún tipo de actividad... ...que pueda servirle como ejemplo... ...para decir... ...en mi casa somos una familia de... ...de movilidad... ...de movimiento... ...de ejercicio... ...no deportistas ¿no? ...simplemente que... ...que se fomente y se promueva... ...y sobre todo por nosotros mismos... ...por salud... ...como bien dices... ...por bienestar... ...y porque creo que ayuda bastante... ...en numerosos aspectos... ...como puede ser el embarazo... ...como puede ser a prevenir lesiones... ...como puede ser... ...a prevenir enfermedades... ...que cada vez... ...están más aumentadas... ...como son los trastornos cardiovasculares... ...las diabetes... ...y este tipo de enfermedades relacionadas... ...pues sí que es cierto... ...y además aprovechamos... ...que estamos en una ciudad... ...pequeña... ...que podemos ir a todos lados... ...andando prácticamente... ...y hace unos años se hizo un estudio... ...de cómo nos movíamos en coche... ...y la verdad que los datos eran muy llamativos... ...íbamos en coche... ...a todos los sitios... ...hacíamos recorridos... ...de menos de cinco minutos en coche... ...y eso es algo que tenemos que... ...ahí teníamos un gran suspenso... ...así que de eso tenemos que cambiarlo... ...Gonzalo nos vemos el próximo lunes... ...para seguir hablando de salud... ...muchísimas gracias... ...buenas noches, muchas gracias... ...bueno nosotros hacemos ahora un alto en el camino... ...una pequeña pausa para la publicidad... ...y enseguida estamos de regreso... ...no se marchen... ...y enseguida estamos de regreso... 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 ...y enseguida estamos de regreso...